Buenas gente como están, soy Andrew PES y hoy les traigo un video informativo acerca del contenido que traerá el nuevo DLC, el Datapack 2.0 de PES 2019, que traerá Konami este jueves 25 de Octubre. Estamos a escasos días para que llegue esta nueva actualización muy esperada debido a las grandes falencias que se han notado en el gameplay y han dado lugar a una ola de críticas de parte de los usuarios que seguimos esta saga hacia la empresa. Entonces vamos repasando lo que traerá el paquete de datos. El paquete de datos 2.0 está llegando al PES 2019, el 25 de Octubre, trayendo consigo la Superliga China, la Liga Tailandesa, el Estadio de Mónaco, el Fútbol Pro Arena que también es otro estadio, más de 100 mejoras en las caras de jugadores y algunas mejoras en el juego. Aquí las menciona, las especifica, aquí está en inglés, entonces ya mismo vamos a repasar todo lo que dice esto en español. Primero, les muestro la nota de prensa oficial de Konami anunciando lo que traerá. Y lo importante de esto es que especifica ciertos detalles importantes acerca de los estadios. Vamos a ir desglosando cada parte del contenido. Y bueno, dice que el DATAPAC vendrá con 100 otros mejores jugadores, 25 de Octubre, bueno, lo importante aquí es lo de los estadios. Tras el anuncio de AS Mónaco como nuevo socio de PES 2019, el DATAPAC 2.0 traerá el modo tarde y noche al estadio Luis II, lo que significa que los jugadores podrán experimentar, bueno, ya los 18.500 asientos, tanto en día y noche se podrá este estadio. Y también dice que se incluirá el nuevo eFootball Pro Arena, que albergará las próximas competiciones de eSports. Para los que no saben qué significa esto, eSports es como una competición de jugadores para videojuegos, ¿no? El nuevo eFootball Pro Arena es un estadio que han incluido para jugar estas competiciones online. O sea, se me hace bien raro de que traigan este estadio en lugar de traer el Celtic, el Celtic Arena, de que ya debieron haberlo traído. Porque el Celtic es uno de los partners ya oficiales de Konami y hasta la vez traen su estadio original. Y bueno, también dice lo importante que se han arreglado nuevas botas de Nike, Adidas y Puma para mantener la apariencia de los jugadores lo más actualizadas posible. Bueno, chévere que también traigan el pack de botas que no se anunciaron acá. Bueno, seguimos con la inclusión de la Chinese Super League y vemos en el tuit de Gustavo Levy las caras que ya estarán disponibles con la inclusión de esta liga. Entre la que destaco la de Renato Augusto, que es seleccionado brasileño y faltaba para completar correctamente la nómina titular de Brasil. También viene Vieira, Bacambu, Fernández, Hígalo, Kardec, Gaitán, Suárez, Lavesi, Hernández, Tetzera, Ramírez, Palleta, Gil, Pelier, Tardelli y Obi Mikkel. O sea, son varios jugadores muy reconocidos en esta Super Liga China que aún está allá. Y lo que destaco es Renato Augusto, como ya lo dije anteriormente. Konami ha mejorado rostros en jugadores de las tres ligas más importantes que tiene. La española, la inglesa y la italiana. Entonces aquí les muestro gracias a P2019 Face Suggestions el antes y el después de varios jugadores. Primero con los de la liga inglesa, Wijnaldum, Alonso, Jorginho, Jetlin y Wendouzzi. Ven el antes, ese es el como está ahorita, estos jugadores. Y como vendrán después de la inclusión de este tatapag. Así mismo los de la liga italiana, Zapata, Lasagna, Barak, Iso, Igualas. Vemos de que hay un cambio notorio entre uno y otro DLC. Y terminamos con los de la liga española. Arthur, Valverde, Mojica, Álvarez y Ekambi. Esos son los jugadores de que se les ha realizado alguna modificación en este nuevo datapack. Ahora sí, vamos con la razón de peso por lo cual están esperadas este datapack. Las mejoras en el gameplay. Aquí ya lo tenemos traducido, entonces vamos leyendo. La Kong ahora realizará menos pases largos del centro de la cancha hacia las bandas. Que siempre hay un juego direccionado a las bandas cuando jugamos contra versus Kong en cualquier nivel de dificultad. También dice que la Kong ahora realizará menos centros rasos desde la banda. Esta es una de las causantes de que siempre hagan gol. De que la mayoría de los goles de la versus Kong son con esta dinámica. El jugador va desde la banda, lanza un centro raso hacia la mitad del área chica y ahí hacen gol de ley. También dice que la Kong ahora mostrará un mejor entendimiento de la posición de los jugadores adversarios. Y atacarán con más agresividad. Que ahora mostrará una mejora en la lógica de los disparos. Lo que les permitirá aprovechar una mayor variedad de situaciones y oportunidades. Que también que los guardametas, que esto sí que ha sido criticado. Ahora mostrarán una IA mejorada en situaciones uno versus uno. Asegurándose en apresurarse a achicar en los manos a mano con el rival. Ya sabemos, es de conocimiento general de que los guardametas en el PES 2019 no salen. O sea, se quedan estancados aunque el jugador vaya solo. No salen a achicar, entonces es fácil hacer gol. Y dice que se solucionó un problema que impedía que los defensores se posicionaran libremente. Lo que causaba que en ocasiones se atascaran detrás de los oponentes. Cuando competían por los disparos de puerta y otras disputas de balón aéreo. Esto quiere decir de que muchas veces, siempre cuando era un centro raso, una pelota dividida. Los delanteros siempre ganaban. Tenían todas las de ganar. En los centros rasos que les estaba comentando anteriormente. Si centraban uno por la banda hacia el área de chica. De ley ganaba el delantero y por eso es que hacían los goles rápidamente. Y por eso es que es la mayor razón de los goles de versus cop en esta dinámica de los centros rasos. Y dice que también se mejoró la precisión de los remates de cabeza hacia la portería realizados por jugadores que no estaban bajo presión. O sea, había jugadores de que aún no teniendo ninguna marca, la botaban afuera. O sea, la botaban, no hacían gol. Ni siquiera la disparaban al arco. Y dice que también se ajustó la precisión de los disparos de Vaselina. Y bueno, esos son todos los detalles que mejorarán. Vamos a ver si efectivamente se mejora. Ya que Konami nunca se sabe. Y termino este video con lo que probablemente venga también. Pero aún no es oficializado. La intrusión del emperador Ariano y de las demás leyendas del Inter. Tales como Recova y Cambiaso. Vemos aquí el posible rostro que vendrá a esta leyenda del pez. Portada de varios juegos de la saga. Entonces vamos a ver si vienen las leyendas en este Data Pass 2.0. Me imagino que vendrán en este Data Pass 2.0. No creo que las manden en el 3.0 ya que será demasiado tarde. Y para que incluyan estos representantes en el Might Club de ley. Tienen que venirlos. Esperemos también a Mantis. Que los saque cuando ya esté incluido este Riano en el PES 2019. Y bueno, eso ha sido todo por hoy amigos. Espero que les haya gustado este video informativo. No se olviden apoyar el video con un like. Suscribirse a mi canal si es que aún no lo están. Yo soy Andrew Pess. Editor de PES 2018 en Playstation 3. Editor de PES 2019 en Playstation 4. Les recomiendo quedarse viendo el desenlace del partido que han estado viendo en breves rasgos a lo largo del video. Estoy jugándolo a nivel imbatible. A ver si lo gano con todo y los fallos que presenta este juego. Y nos vemos en la próxima amigos. Chao. Viglia estaba bien plantado en campo propio para recuperarla. No se cansan de tirar centro al área, me pregunto. Muchachos, vamos. Está bien un poquito, ¿no? Pero, vamos. Mientras el centro se tire con justeza, buscando al delantero y no simplemente sacarse la pelota de encima, es un camino que puede dar resultados. Aunque claro, no es demasiado elegante que digamos. Toca bien la pelota, pero la falta de creatividad hace que el ataque se diluya. Nadie corre por la diagonal, nadie se desmarca por los laterales. Así va a ser muy difícil. ¿Qué dirá? Es un pase que rompe la defensa. Y vuelve a recuperar el balón. Abre muy bien la... La agarró genial, aquí está. ¡Sí, goooool! ¡Gol! ¡Gol, goooool! Señoras, señores, amigos del fútbol, al fin se rompe el empate. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Se abre el marcador, 1 a 0 estamos. El mayor peligro que enfrentan es el cansancio. No pueden bajar el ritmo. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasó ahí? Se está tocando la pierna. Parece que anda con alguna molestia. Sí, evidentemente algo tiene. Esperemos que no sea nada grave. Ahí está reincorporándose al campo. Va a intentar seguir. Parece que fue solo el golpe nomás. ¡Susso! Gran pase a través de la defensa. ¡Que sí! Buen envío para él. Firme la defensa otra vez. Ahora saque de banda. ¡Bona Aventura! ¡Milan sigue buscando desesperadamente el gol! ¡Lo conseguirán esta última! El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. ¡La juega profunda! ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Señoras, señores, amigos del fútbol. El árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. No pudieron vulnerar la defensa rival.